EN EL SALVADOR. EN EL SALVADOR. PARA MÍ SIEMPRE HA SIGNIFICADO MUCHÍSIMO DEFENDER LOS COLORES DE LA SELECCIÓN. INDEPENDIENTEMENTE SI ESTOY AHORA EN MLS, IGUAL LO HACÍA CUANDO ESTABA EN EL SALVADOR. SIEMPRE HE RESPETADO LA AFICIÓN QUE CON MUCHO CARIÑO TE LLEGA A APOYAR. MUCHA GENTE QUE A VECES TÚ NO SABE LO QUE HACEN POR IR A VERTE EN EL SALVADOR DE LA SELECCIÓN. TENEMOS MUCHOS COMPAÑEROS CON MUCHOS COMPAÑEROS CON MUCHA CAPACIDAD PARA ESTAR JUGANDO AQUÍ, PERO LA MENTABLEMENTE LA OPORTUNIDAD NO LES HA LLEGADO. PARA MÍ ES COMO UNA MOTIVACIÓN, SIENTO ESE COMPROMISO DE HACER LAS COSAS BIEN Y ABRIR PUERTAS PARA LOS PRÓXIMOS COMPAÑEROS TAMBIÉN. LAMENTABLEMENTE LA OPORTUNIDAD PORQUE LLEGÓ A ESTADOS UNIDOS, CUANDO YO LLEGO A ESTADOS UNIDOS, LLEGO A USTEL, PRECISAMENTE PORQUE HONLANDO YA TENÍA LA FRANJICIA EN LA PRIMERA DIVISIÓN, ESO ME LLAMÓ LA ATENCIÓN PORQUE FIRMÉ UN CONTRATO DE DOS AÑOS Y SABÍA QUE ACÁ ESTABA EN EL EQUIPO. Y BUENO, DESPUÉS PASAR A MLS CREO QUE LO PRINCIPAL FUE EL PRIMER AÑO, ESO FUE EL ESENCIAL PORQUE FUE EL QUE ME AYUDÓ A ADAPTARME AL AMBIENTE DE ACÁ, DE ESTE PAÍS, AL IDIOMA Y A TODO LO QUE SE VIVE ACÁ, NO ES SIEMPRE DIFERENTE VIAJAR FUERA DE SU CASA. CONTENTO. AQUÍ EN SAN JOSÉ, TENEMOS UNA COMUNIDAD BASTANTE AMPLIA DE SALVADOREÑOS, HAY MUCHO MÁS EN LOS ANGELES TODAÍA, PERO AQUÍ EN ESTA ZONA, HAY VARIOS RESTAURANTES SALVADOREÑOS, YA CASI LOS VISITÉ LA MAYORÍA Y, BUENO, MUCHA GENTE DE ESA GENTE QUE ESTÁ en esos restaurantes, están aquí los fines de semana viendo los partidos. Cuando voy casi siempre pido una sopa, una sopa de gallina, la gallina asada, es uno de los platos favoritos y obviamente las pupusas que no pueden faltar. Una pupusa es una harina de maíz, adentro de la masa le pones chicharrón con queso, o le puedes poner pollo con queso, solo frijol y queso, eso va completamente cerrado como que fuera una arepa, pero cerrado totalmente. La Copa Oro creo que es un buen torneo, mucha competencia, muchos equipos buenos, los que clasificamos creo que es porque hicimos méritos para clasificar. El grupo es nosotros, un poco complicado, con México, Jamaica, Curaçao, pero creo que tenemos un equipo muy competitivo, un equipo comprometido, mucha juventud en la selección y un técnico que nos está sabiendo guiar. Vamos a dar de qué hablar, muchos jugadores que tienen mucha capacidad, jugadores que tienen ese deseo de triunfar y eso lo hace más interesante aún.